Ayer al recordar tu último beso, tu imagen despidiéndose a lo lejos, no pude comprender cuánto dolor había en mi ser, al decidirte no volverme a ver. Ayer yo comprendí cuánto te quise, tu imagen se ha quedado aquí en mi pecho, cuando dejabas ver tu lindo pelo, mi cuerpo deseando aún más tu cuerpo, y que conmigo tú fuiste mujer, derrochando tus caricias en mi piel. Y es que no puedo, no puedo aceptar que ya no estés aquí. Y es que no puedo, mi alma está vacía si tú ya no estás, mi corazón te extraña, vuelve por favor, no te arrepentirás porque te quiero. Ayer yo comprendí cuánto te quise, tu imagen se ha quedado aquí en mi pecho, cuando dejabas ver tu lindo pelo, mi cuerpo deseando aún más tu cuerpo, porque conmigo tú fuiste mujer, derrochando tus caricias en mi piel. Y es que no puedo, no puedo aceptar que ya no estés aquí. Y es que no puedo, mi alma está vacía si tú ya no estás, mi corazón te extraña, vuelve por favor, no te arrepentirás porque te quiero. Yo te quiero, yo te quiero. Tengo que recordar tus besos, tengo que recordar porque te quiero. Aún recuerdo aquellos besos que me diste una vez, amor que vino del cielo, yo siempre te esperaré mujer. Tengo que recordar tus besos, tengo que recordar porque te quiero. Acuérdate de abril, recuerda que mi amor te espera como la primera vez. Tengo que recordar tus besos, tengo que recordar porque te quiero. Y es que no puedo, no puedo, no puedo aceptar que ya no estés aquí. Y es que no puedo, mi alma está vacía si tú ya no estás. Mi corazón te extraña, vuelve por favor, no te arrepentirás porque te quiero. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Yo te quiero, yo te quiero. Gracias.